Hola, 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 muy buenas señoras, que tal me encontráis, me encontráis estupendamente bien, yo no sé si me encuentro bien, mal, ya no lo sé, están jugando demasiado con mi corazón de colibrí, seguero, lo del 4 de junio de SEGA ha disparado toda la alarma, todo el mundo está haciendo sus cábalas, sus apuestas, todo el mundo está diciendo su locura ensoñada, que le gustaría que ocurriese, y salen rumores, salen rumores, la prensa los publica, y yo, no, ¿qué está pasando? ¿por qué? no me hagáis sufrir, niños. Bueno, primero lo de eso tan sumamente alocado, de decir Xbox Series X y Xbox Series S, y la S es de SEGA. Ahí duele, ahí duele porque dice, ay Dios mío, no lo digáis ni en broma, no lo digáis ni en broma, o sea, hacer una Xbox Series X, cambiarle un poco la skin y alguna que otra cosilla para que sea propia de SEGA, que sería la que se vendería más bien, no es que fuese menos potente, sino que es la que se vendería en Japón, en aquellos sitios en donde Xbox o Microsoft no tiene buena tirada. Sería una estrategia perfecta, una estrategia maravillosa, ahora mismo SEGA tiene más popularidad que nunca en la propia Japón. Siempre SEGA había sido una empresa muy occidentalizada y había siempre tenido más éxito en Occidente que en su propio país. Así que este sería un movimiento maravillosísimo, hoy en día con los juegos de móviles y con todo lo que están lanzando SEGA tiene mucha, mucha, mucha popularidad allí en Japón. Pero esto es una idea locada de Xbox Series S, que encima te pasan diseños muy bonitos de lo que sería Xbox Series S y uno dice, ay, no me hagáis esto, no me hagáis esto. Bueno, ahí con un logotipo de SEGA, lo bien que queda una Xbox Series X, qué bonito que queda. Ojalá, ojalá. Bueno, esto de lo de Xbox. Y también, ya que estamos, ya han dicho, ah, retrocompatibilidad de Xbox Series X con todos los sistemas de Xbox. ¿Y si es retrocompatible con la Dreamcast? Y uno ya dice, bueno, no. ¿Por qué vais por ahí? ¿Por qué me queréis hacer sufrir? Soy así. Aquí en Somos Xbox, Paloma, nos dice, Xbox Series X retrocompatible con Dreamcast, el nuevo rumor que incendia las redes. Os voy a leer la noticia. A mí es que recuerdo a la gente que es que un periodista de Famitsu, la revista más importante de Japón, de videojuegos, dijo que SEGA estaba preparando para el 4 de junio una presentación, bueno, una presentación que ellos iban a publicar en exclusiva en su revista, un anuncio de SEGA igual de, bueno, revolucionario e igual de importante que el anuncio de la PlayStation 5. Claro, te dicen eso y tú ya, pues, echa a volar la imaginación. Esto es lo que dice la noticia. ¿Es que vos series X retrocompatible con Dreamcast? El nuevo rumor que incendia las redes lleva dando de qué hablar desde ayer. Como ya os comentamos, SEGA, bueno, fue trending topic mundial, SEGA estaría preparando un anuncio muy importante para conmemorar su 60 aniversario. Zenji Nishikawa, periodista japonés, ha empezado a dar las primeras pistas de este anuncio. Según ha comentado, se trata de una noticia que cambiará la industria de los videojuegos, bueno, eso ya es mucho decir, y que se encuentra al nivel del anuncio de PlayStation 5. Naturalmente los rumores no han dejado de correr desde entonces, y lo último apuntan a Xbox Series X retrocompatible con Dreamcast, eso no cambiaría mucho, pero bueno, como posibilidad, o a que en realidad Xbox Series S se trate de Xbox Series SEGA. Y lo cierto es que estos rumores no son del todo infundados, como ya se ha hecho eco a algunos usuarios en Twitter. Atención a esto, de verdad, es que yo no sé si es tontería, pero esto ocurrió realmente, vosotros lo recordaréis. Peter Moore, que fue, pues bueno, el encargado de SEGA América en la época de Dreamcast, luego estuvo que sí con la primera Xbox, luego que sí estuvo en Electronic Arts, y ahora mismo está actual CEO del equipo de fútbol británico, el Liverpool. O sea, los grandes éxitos del Liverpool se los deben en gran medida a Peter Moore. Ex-presidente de SEGA América, ha hecho acto de presencia en algunos eventos de Microsoft, como en el pasado Inside Xbox. Y lo ha hecho nada más ni nada menos que con la camiseta del logo de Dreamcast. Y esto es cierto, o sea, pero yo lo veo más como una causalidad. O sea, ya lo sabéis, en esa conferencia que tuvo el Ojos Derretidos con Michael Patcher, con el gran directivo que presentó el Xbox Inside de Microsoft, y también estaba Peter Moore, que lo recordaréis, con una camiseta de la Dreamcast. Y aquí la gente ya está ahí uniendo cabos, y está diciendo, esto es esto, eh, esto va a ser... Dice, y lo ha hecho nada más ni nada menos que con la camiseta de Dreamcast. Y no ha sido el único, porque Kevin Gamil, ingeniero de Xbox, también estuvo en el Game Stick Live con una camiseta de Sonic. Pero la pista más importante vendría de la propia estructura de la Dreamcast. Bueno, la Dreamcast, no sé si vosotros recordaréis que trabajaron en conjunto con Microsoft para tener un sistema operativo que se llama Windows C. Aquí Dreamcast cuenta con dos sistemas operativos, SegaOS y Windows C. El primero incluido en la consola es más difícil de utilizar por los programadores, pero permite aprovechar las capacidades máximas del material. Respecto al segundo, cuenta con un disco G de ROM, formato de disco óptico, desarrollado para Dreamcast para los juegos que lo necesitan. El hecho de que la consola reconozca Windows C, permite adaptar de una forma bastante rápida los juegos de PC para la Dreamcast. Por tanto, la Dreamcast permite a los programadores utilizar varias interfaces de programaciones asociadas a diferentes middleware. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Muchos, muchos seguidores, sobre todo de Xbox, más incluso que de Sega. Los seguidores de Sega no han despertado, joder. Pero muchos seguidores de Xbox están haciendo ahí sus cosillas, sus ecuaciones mentales diciendo y a lo mejor Sega esto y lo otro y tal. Bueno, ya sabéis, se está buscando mucho el por qué realizó el viaje Phil Spencer a Japón, qué compañías son con las que contactó, qué anuncios importantes tiene que hacer de estudios de desarrollo nuevos, qué pasa aquí exactamente con Sega, cuáles son sus planes con respecto a Sega. Ya sabéis que Sega estaba sobre todo en la generación de Xbox One, de Nintendo Switch y de PlayStation, ha lanzado videojuegos para todos, pero sobre todo estaba unido a PlayStation 4. Lanzó en exclusividad la saga Yakuza, muchos de los juegos de la saga Yakuza, un videojuego basado en el puño de la estrella del norte, que si el Sakura Wars, que si el Persona 5... Entonces ha sacado lo que podríamos considerar japonesadas. Las japonesadas cuando todavía no se había puesto a la venta la Nintendo Switch. Las japonesadas, pues decía Sega, bueno, esto no creo que le interese al público de Xbox, tal, lo vamos a lanzar en el público de PlayStation. Ahora se están abriendo los videojuegos de Yakuza, están apareciendo en el Game Pass, el Yakuza Like a Dragon va a ser un videojuego de salida de la Xbox Series X, y el Fantasy Star Online ya está ahí, ya está ahí para la videoconsola Xbox, así que veremos, veremos en qué se convierte todo esto. Yo como dije, una mini de la Dreamcast no puede ser, porque no es una idea revolucionaria, no está al nivel de un anuncio de una PlayStation 5. Solo puede ser posible, para mí, tres cosas, tres cosas, las tres posibilidades, ¿no? Ojalá, hombre, por supuesto, ojalá fuese retrocompatible, lo que es la Xbox Series X con la Dreamcast. Se me acaba de pasar una idea estúpida por la cabeza, pero que estaría muy bien que fuese realidad. ¿Os imagináis que se llama Xbox Series X porque es retrocompatible con todos los juegos de Xbox? ¿Os imagináis que se llama Xbox Series S porque es retrocompatible con todos los juegos de Sega? Es que es por unir la idea esta de Xbox Series S, Series Sega, y por unir la idea de lo de la retrocompatibilidad con la Dreamcast. Pero bueno, son ideas muy alocadas. No me hagáis caso, no me hagáis caso. Pero oye, yo que sé, estaría bonito, estaría bonito. Bueno, las tres posibilidades que yo veo posibles que se presenten. Una, la más imposible, pero la que más me gustaría, es un nuevo hardware de Sega. Ya sea una portátil, ya sea una videoconsola nueva, lo que sea. Porque si hay un anuncio al nivel de PlayStation 5 sería eso, ¿no? Y revolucionario y tal. Una videoconsola de Sega que encima tendría unas características que no nos esperamos. Una Nintendo Switch, ¿no? Lo de la videoconsola híbrida. Esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es la unión de Sega con alguien para realizar algo muy grande. Sea Sega con Microsoft, Sega con Sony, Sega con Nintendo, Sega con Google, Sega con Amazon, Sega con alguien. Y que los dos juntos protagonicen un mega anuncio. Y luego tenemos la tercera posibilidad, que es la que veo yo más plausible. Es que Sega lance de una manera especial, ya veremos cómo, su propio Game Pass. Además, el Game Pass de Sega, mediante suscripción, pues tú te puedes hacer con los juegos de hoy en día de Sega, los juegos de Dreamcast, Sega Saturn, de lo que sea. Y que estén preparando algo por ahí. En los tres casos me haría muchísima ilusión. Me gusta mucho, otra vez que haya ganado protagonismo Sega, en lo que es la industria del videojuego. Ya sabéis que Sega le da muchísimo la marcha. Y es la compañía de videojuegos que más videojuegos ha realizado de la historia. Es una fábrica continua de realizar títulos. Es la que más marcas tiene. Y bueno, es la que siempre ha hecho más movimientos locos. Y es la que más ha arriesgado. Por eso está como se encuentra, ¿verdad? Pero oye, me gusta mucho, me gusta mucho esto que está pasando. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué va a ocurrir exactamente este 4 de junio? ¿Qué va a pasar en los próximos días? Es muy emocionante todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo. Me gusta mucho, no sé, me gusta mucho esta época de los videojuegos. Es una época, de verdad, espléndida. Y yo la estoy disfrutando muchísimo y con muchísima intensidad. Porque gracias a Dios, y gracias a vosotros, de una manera inmediata, estoy pudiendo pillarme prácticamente todas las novedades. Casi todas las novedades, las más importantes, desde luego. Así que, muchísimas gracias de corazón. ¿Vosotros qué pensáis? Retrocompatibilidad, Dreamcast, nuevo hardware, lo de la Xbox Series S, Series Sega. Joder, es que eso sería magnífico. Vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo, señores. Que lo paséis muy bien. Videojuego en formato digital, ya lo sabéis en el enlace del vídeo. Animal Crossing, Dune Eternal, Resident Evil 3 Remake, y todo lo que vosotros queráis. Siempre grandes ofertas con Instant Gaming. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Muchísimas gracias de corazón por realizar vuestras compras por medio de mi enlace. Y muchísimas gracias por realizarlas por medio de mi enlace de Amazon. Muchísimas gracias. Podéis realizar cualquier compra, de lo que sea. Pero bueno, yo siempre pongo un anuncio que sea de Xbox One X, que sea lo del Jedi Fallen Order, o lo que vosotros veáis. Muchísimas gracias a todos de corazón. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme mega abrazo a todos. Que lo paséis muy bien. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!